Hola amigos de Viva Digital TV, soy Juan Sebastián Rosso y esta semana los invito a conocer los resultados que hemos conseguido en materia de comercio electrónico, una forma fácil y efectiva para que los ciudadanos y las empresas compren, vendan y hagan transacciones a través de Internet. El comercio electrónico en Colombia durante el primer semestre del año 2017 creció un 26% frente al mismo periodo del año anterior, al movilizar más de 24.4 billones de pesos en operaciones en línea. Esa fue una de las principales conclusiones de nuestro cuarto estudio de transacciones digitales, e-commerce y recaudo. Ese mismo estudio reveló que el 92% de los usuarios hicieron transacciones con tarjeta de crédito y el 8% con débito. Aunque el panorama futuro parece prometedor y los distintos actores del ecosistema de comercio electrónico en Colombia son muy optimistas, aún hay importantes desafíos como por ejemplo el acceso a la banca y la cultura de la compra y venta por Internet son algunos de los aspectos que debemos reforzar para que la gran masa de colombianos empiece a hacer sus operaciones en línea.